¡Pup! 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 Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Trackmanai Eh... Tabo Eh... ¿Sabes qué juego es Trackmanai? ¿Tabo? Trackmanai... ¿Tú voy? Trackmanai... ¡Oh! Blackberry Trackmanai... ¡Oh! Blackberry Trackmanai... ¡Oh! Blackberry ¡Oh! Blackberry... Es Trackmanai el... el Ornitorrinco Ni me presentas, ¿eh? En tu puto canal Mierda de persona Ya estás hablando ahí todo el rato ¡Que te den! Como un asqueroso Asqueroso Venga, hasta la próxima, Lías Hasta la próxima Tenéis el canal de Lías en la descripción Adiós Adiós Venga, adiós, espero que os haya gustado Tanto estar jodiendo, tío Hombre, ya Venga, Ángel Que vas a morder el polvo Vas a morder tú los cojones ¿Te gusta el polvo para morderlo? Mira, me pone Jam Master Try again ¿Y Try again? ¿Por qué pone Try again? Eh... porque te chocas contra esos un poco más especial Pues no, no me he chocado Pero sí que he visto a uno pegándose un ostión Yo tampoco ¡Dios, del amor hermoso! ¡Mira, mira! El Nilerman ese ¿Lo has visto? No, no Pero va dando trompos, tío Y va... Bebido ¿Qué hay de bebé? Por cierto Que digo que no lo he visto con dos cojones Y digo, va pegando trompos Si se te da cuenta Si me da cuenta, tío Digo, ¿Qué hay de bebé? ¿Qué hay de bebé? Ay, guay Ay, guay Ay, guay ¿Qué pasa? Me he metido la hostia del ciclo Ayúdame, Ángel Los mapas en verdad creados por la comunidad Mola los huevos, eh Hay un CPG Pero este no está creado por la comunidad Está creado por mí Ah, tú no eres la comunilla ¿Te gusta? Bueno Uy, hay helicópter ¿Moyo top? ¿Has visto los helicópteros? Helicópteros Helicópteros Bueno, pero soy muy Soy muy flipado y muy querido de mierda Muy carismático Sí Qué creído que soy, eh Madre mía Madre mía Me está saliendo una carrera de puta madre Estoy con un calor O sea, ahora mismo estoy sudando de una manera Para no joder a Ángel el audio Y que se escuche bien Para no tener el ventilador Impresionante ¡Ponte bien! Vale, vale Ya estoy bien senta ahí No se pone bien el coche Ya está Con lo bien que iba, tío Y vuelca y el checkpoint Está a tomar por el culo, tío Sí, sí, la putada es que... A ver, yo creo que sí que hay algo Que deberían cambiar Y es que si te saltas un checkpoint Pero llegas al otro Y ya está ¡Nada, tío! ¡Nada, nada! Eso molaría, tío ¿Pero sabes qué molaría más, Ángel? Acabar la carrera molaría Estaría súper guapo Pero eso es demasiado para ti Pero tío, que ahora no llego ¡Ahora no llego! Yo he reiniciado ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega, puta! ¡Llega, puta! No manches Te ha salido ahí un poquito gallego, eh No manches la mija ¡Llega, puta! No manches la pija No llega, tío Me estoy poniendo muy enfermo, Elías Por tu culpa ¿Sí? Sí ¿Por qué? Que lo del que he creado el mapa es mentilla Mentilla, de manila Oh, un mantilla de manilla Madre mía, llega ya, tío Llega ya Te pongo todo el turbo y todo Toda la carne en el asador ¡Toda la carne en el asador! Me encanta la carne, tío, asada ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Estoy contigo, Ángel! ¡Vamos! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas tan corto? ¡No lo sé! El checkpoint está mal Hostia, ¿y por qué me he pasado yo tanto? Toma el checkpoint, hazme caso Hazme caso también Mira, hazme caso tú a mí, Ángel Cuando... ¡Ya lo he pasado! Ya no quiero tus consejos de mi mierda ¡Oh! Mira, ahora que se lo ha pasado no quiere ¡Oh! ¡Pipo! ¡Magazé! ¡Oh! ¡Pipo el magazé! Nada, tío Me reinicio la carrera entera Toma por el culo Y como me voy a pasar algo Me están polmando contra la cabeza ¡No, Ángel! Que me estás en 2.0 ¡Me la voy a abrir! ¡Me la voy a abrir! ¡No, Ángel! Me la voy a abrir, te lo juro Me la voy a abrir, te lo juro Me la voy a abrir, te lo juro Estoy harto ya Se me va a ver el cerebro Ya está Todas las ideas que tengo se me van a ver ¡No, tío! Son los niños que tiene dicen, desgraciado, tío ¿Por qué de peras encima secretos en los vídeos? Que no deberías ¿Pero no saben que tienes hijos? Hombre, pues... He donado bastante esperma, así que... Hijos por ahí tendré seguramente Me encanta el esperma, digo los hijos Que me he saltado media carrera A mí me ha pasado antes también ¿Pero esto cuenta? No, no cuenta ¿Seguro? Que no, coño Te lo he dicho antes Que digo que estaría bien Que si tú te saltas un checkpoint Si llegas a otro Sirva ya ese Pero no, no es así Tienes que pasar por todos los checkpoints Madre mía Pues es un poco hipócrita, ¿no? Vamos, Ángel Que te voy a adelantar ya Qué hipócrita, tío Sí Mira, ¿te gusta mi coche? ¿Nayanja? Me estoy pegando cada hostia más imbécil Cuando grabas tú me sale todo bien, tío Hola, 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 hola Pero que se pasen Anda por mi canal, Ángel Eh, que no sé cuándo vas a subir ¡Pero tío! El viernes subimos una carrera Que chupó el polvo No se lo comió, no Lo chupó directamente Sí que vas a chuparme la polla Y ni pollas Después de la grabación Por favor Joder, tío, lias, tío ¿Qué? Si la gente ya sabe que tenemos algo raro, Ángel Me quedo corto Uy, Ángel ¿Has visto que está el Zeppelin del Battlefield 1? Me quedo corto ¿Eh? Y... ¡Mierda! ¿Has dado cuenta? Sí, está mi polla en tu coño ¡Ojalá! Hay que saltar aquí, ¿verdad? Tío, los checkpoints están muy mal puestos, Elías Tú sé que estás mal puesto No, te lo digo en serio Están muy mal puestos Mira, mira, Ángel El noveno, boy El noveno El noveno El avellano El avellano El avellano El avellano El avellano Sí, tío, también me he acordado de eso Elías, si a un ave le pisa en la cabeza ¿Es un avellano? ¿Se llama avecráneo? ¿Avecrema? ¿Se llama avecren? ¿Avecren? 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 ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos, Ángel ¿Yo a la idiot? ¡Jo, jo, jo! I'm a master, chief I'm a master I'm a master I'm a ma Ah, que está aquí la meta Sí Loco Pero si es súper corta la carrera Que sí, que sí Que yo me la he hecho en 1.35 y voy al décimo Madre mía El décimo, ¿en serio? Yo voy al décimo, sí ¿Y tú? Qué cerdo de mierda A mí me ha salido todo fatal Yo no sé cómo Vas muy atrás, Ángel Oye, no, es que una cosa te voy a decir, eh Sí, dime, dime Me han pasado todas las cosas malas que podían pasar a una sola persona Claro, claro Mira, mira, mira Ahora sí No llores, Ángel Deja de llorar No estoy llorando, Lías Cuando estoy llorando, lo notarás Es el suelo En tu coño Vale Vale Oye, me está sudando un poco el... ¿La ballina? El imen Joder, el imen, dice Joder, el imen, dice Me cago en la hostia Me encanta, me encanta, Ángel Me encanta ¡Que nos vamos a Málaga! Mira, es que el looping se ha dado, chaval Es que eso no lo hace lías ni... Ni pagándole Ni pagándole Ni pagándole Ni paga ni sonda ¡Nani! Me he pasado Oh, Blackberry Te has pasado Oh, Blackberry Te has pasado Pues no, no me he pasado y lo hago perfecto Crack Eres un crack 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 Madre mía, que asco, que rabia ¿Vale? Mira, 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 el once, el once, me mantengo 1,33 he hecho, Ángel, ¿qué te parece? Perfecto, pero yo creo que voy a hacer un tiempo de la hostia Sí, sí No, no, en serio, te lo digo en serio Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo te creo No, de verdad, creo que me voy a poner el primero seguro ¿Qué va? ¡El 15 de mierda por un segundo! ¡Ah, qué tonto, por Dios, que voy por delante de él! Corre, 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 Ángel, corre Corre, sí, córrete, córrete ¡Córrito! ¡Córrito! Ah, no, córrete de... ¡Corre! Perdón, de velocidad Vamos a cerrarla perfecto, chavales ¡Claro que sí, Ángel! No, me habrás ahora, asqueroso Esqueroso 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 Cerra la paja Que padece que va a yogur A yogur Vale Lo voy a hacer perfecto No estoy hablando, chicos, porque... Mira, yo lo voy a reiniciar, ya está La última Cago en la puta, yo también lo tengo que reiniciar Todo o nada Venga, pues mírame el culo, Ángel ¿Eh? Que así te sentirás mejor cuando te choques Tenemos hoy elías de mierda Vamos a intentar mejorar todos los tiempos Vamos allá Venga, ¿eh? Por favor, te lo pido, señor Jesus Christ Vamos, señor Tú que vives en los chocacrispys Ya está, ya me he chocado Ya un minuto Y dieciséis Sabiendo que voy a perder Abuelo, la puta madre que parió Satanás, tío Puto Satanás, asqueroso, tío Me encanta Me encanta Me encanta la panta 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 No va a salir todo bien, ¿verdad? Hasta que se acabe el tiempo No va a salir de puta madre Diciendo... Nada, yo también me he chocado Nada mal que me he chocado Pero si es que tú eres malo de nacimiento Si, me caí de cabeza Pero me sustuve con la nariz Me sustuve Me sustuve Me sustuve Me sustuve Es que... Es que... Es que no sabe ni hablar De verdad, eh La puerca esta De verdad No dejas de ser una puta puerca Me encanta La verdad es que me encanta serlo ¿Halls? Cada día además, gente ¿Serlo, Halls? Si A ver, si me sale bien esto Te va a salir... Mira Te va a salir... No te voy a decir que te va a salir Porque siempre acierto Te va a salir una hernia discal ¡Gilipollas! El oso O cerdo Mira, mira, mira lo que... Que bien lo hago, tío Todo perfecto Madre mía, te voy a adelantar, Elias Madre mía, Ángel Que ya se acaba Que ya se acaba El 14 Y tú el 16, tío Puta mierda Me rompo los quejos Mira... Queroso, de mierda Queroso Bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Baja Baja Don't No 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 No